Hola, ¿qué tal mis amigos? Para los que aún no me conocen, yo soy su amiga Blanquita de su canal Creala con Blanquita y les doy las gracias y la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí presentes viendo mi video. Bueno, en este video vamos a hacer algunos arreglitos que tenemos pendientes en el jardín. Por ejemplo, este, este arreglito que miren, este collar de rubí que ya no cabe en este bolso y que a la vez los Ionium, miren nada más, los Ionium ya los tapó todos los demás que están aquí. Entonces, este vamos a rearreglarlo y hacer unos cambios, ya que este casi está por caerse de lo pesado. Miren, qué hermoso con su floración. Y aparte vamos a hacer otros arreglitos por ahí que tengo pendientes, separar hijuelos y bueno, varias cositas. Y pues ahora sí, nos esperemos más. ¡A empezar! Bueno, pues este arreglito, no sé si se recuerden, era un reto que hice de bolso a maceta. Miren, ya está todo desfigurado, pero por lo mismo de que han crecido las suculentas, especialmente los Ioniums. Estos, aunque no lo crean, eran las florecitas de cuando, era de la vara floral, cuando salieron las florecitas y luego de allí hicieron puras rosetitas así pequeñitas. Y estos Ionium los tengo en todo mi jardín, en todo, en frente y atrás, ya que es demasiado, demasiado fácil de reproducir. Voy a decapitarlo, ya que no me interesa sacarlo con raíz, porque ahorita en ese tiempo, se, vieran qué fácil, muy, muy fácil se vuelven a enraizar. Eso lo voy a decapitar, así de fácil. Voy por lo más sencillo. ¿Ok? Miren. Y miren, como estaban, esta sí les pega gran parte del día al sol, miren qué bonitos se hacen. Y miren estos, estos mismos ya van teniendo sus propios hijitos. ¿Sí los ven? Ya van teniendo este, un hijito aquí. Y pues bueno, estos, pues a seguir reproduciendo. Entre la maceta esté más grande, estos sí, crecen mucho más. Entonces, no hay problema de que porque la maceta está muy grande, se pueden, les puede pasar algo, no. Ok, aquí, si se fijan. Miren, este es un sedum rubro tinto, creo que es el regular, si no me equivoco. Miren, de, de, lo atiolado que está, por lo mismo de que estos Ionium tapaban todo, todo lo demás que estaba adentro. Miren, aquí, están otros, estos, estos los voy a dejar así. La Crásula Springtime, que aquí tiene su floración. También se etioló. Entonces, pues sí, hay varias. Y pues las que me urgían quitar, eran los Ioniums. Y este, el, el collar de rubí, que miren, son, no lo van a creer, no lo van a creer, porque yo en realidad sí, solamente puse esas. Puse como tres tiritas, cuatro tiritas, son cuatro tiritas, pero de esas cuatro tiritas que puse chiquititas, miren todo el bonche que se hizo. Este, este, la verdad, se reproduce, wow, muchísimo, muchísimo. Y aquí tiene sus floraciones tan bonitas, miren esas florecitas, que aunque están tan miniaturas, pero están bien lindas. A mí me encantan estas floraciones. Voy a cortarle uno. Lo puedo, si quiero, lo saco con todo y raíz, pero no estoy segura si va a salir. Sí salió, miren. Es que está, pero bien apelmazado todo. Ahí, ahí está. Ok. Wow, 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 wow. Miren, lo que es una tira, que le había puesto una tira, haga de cuenta que le puse como una tira así. Una tira así se la puse. Y todo lo, de esa tira todo lo que se puede volver a reproducir, miren. Es increíble, la verdad. Este, lo que es este, las crásulas o batas, los Ioniums, oh my gosh. Para mí, son los más fáciles de reproducir. Este está muy largo, se lo voy a quitar así. Así, nada más. Les voy a dejar algunas, para que no quede tan pelón. Ok, mis amigos. Y sirve que limpiamos el arreglito a la vez a estas pobrecitas. Este es sédum aurora. Miren, como estaba tapado, pues este no tiene el color que realmente debería tener ahorita, que es un color rojo, rojo intenso. Enfrente tengo unas, es más, le tomé foto a una hoy. Y las tengo, las voy a poner en la cámara. En la pantalla se las voy a poner para que miren el color que tienen ahorita. Este sédum aurora, enfrente. Porque les pega el sol. Como aquí estaban tapadas, pues miren, que descoloridas. Entonces, pues sí, les hace falta el solecito. Estas se las voy a dejar así. Y este es el, miren, este es el graptosedum ghosti. Si no me equivoco, es el ghosti. Está descolorido también. Todo eso le hacía falta la claridad del sol. Estaban cubiertas. Entonces, ya con eso, ya este, van a empezar a agarrar. Estos, este, estos tallitos los voy a dejar así porque de aquí van a nacer más. Van a nacer más a Eoniums. Son muy burros estos tallitos. Así lo voy a dejar. Se mira un poco pelón, pero créanme que en unos dos meses se va a poner. Si no, no, un mes. Le doy un mes para que se vuelva a poner bien bonito. Bien bonito. Y que agarre estos colores para que, para que tengan esos, esos contrastes que me gusta tener en los arredos. Ya que ahorita, pues todo, todo está del mismo color, verde. Por lo mismo, ¿verdad? Pero no, está, está, lo único que tenía que estaba a tu lado, pero no tiene nada de plaga ni nada. Entonces, estamos bien, por ese, por ese lado estamos bien. Eso es lo que estoy revisando. Y pues, pata, a la vez también tenemos que siempre estar recreando nuestros arreglos que hacemos. Porque, pues van creciendo algunas suculentas y así. ¿Verdad? Bueno. Pues este sí lo voy a dejar. Por lo menos ya no está tan pesado, amigos. Vuelteate para acá, florecita, miren. Ya se le está yendo el color, si se fijan. Se le está yendo el color como originalmente estaba. Ahí está, pobrecito. Este lo puedo recortar. Es más, lo voy a cortar porque está etiolado, muy etiolado. Le voy a poner alcohol. Lo voy a cortar, este sedum. Y lo voy a poner aquí. Este, el sustrato está seco. Lo voy a trasplantar ahorita, ahorita mismo. ¿Verdad? Por aquí. Nada más, está bien seco. Ok. Y estas, pues, como está demasiado etiolada, lo voy a arrancar otro pedazo. Está demasiado, demasiado etiolado. Y aquí, miren. Al arrancarle aquí esta partecita, una hoja, aquí van a nacer más. Y estos, pues, a reproducir, ahí los dejamos. Estas las voy a poner ahí, esas hojitas. Se van a reproducir también. Las que estén en buen estado. Que se corten bien. Ahí está. Ahí las ponemos. Se mira ahorita todo a la cuáchala. Pero créanme, créanme que en un mes, mes y medio, va a volver a la vida este arreglito. ¿Ok? Y estas hojitas, todas estas, créanlo o no, ahorita las voy a mostrar. Unas hojitas que cayeron abajo de donde estaba este arreglo, de estas hojitas del collar de rubí. Te las voy a mostrar. Las voy a poner aquí también. Miren, aquí quedó uno. Pero estos, todos estos, no se desperdician para nada, amigos. Para nada. Ay, aquí se me olvidó ponerle en los tronquitos estos, en los tallos. Se me olvidó ponerle azufre o polvo enraizante. Tengo los dos. Le voy a poner azufre para que cicatrice. Bueno. Y, y miren, lo que les quería mostrar. Como aquí estaba el arreglo, ¿se acuerdan cuando estaba así todo largo? Entonces, aquí cayeron, a ver, déjenlo arriba. Aquí cayeron unas hojitas. Esta, esta ya apenas cayó. Unas hojitas, si las miran, esta hojita, dejen quito la que no estaba. Esta hojita que cayó aquí, miren, ya está. Enraizó y ya, ya está dando sus propias reproducciones. Y aquí también, esta. Entonces, como les digo, esta es súper, súper prolífera. Y aquí, este, ya estaba viejo, este collar de rubi viejo. Yo he notado que cuando son jovencitos, empiezan color verde, un verde uva, claro. Y conforme van, 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 este, madurando, van creciendo, se van haciendo ya los colores morados. Y quedan como este, miren. Como este, así, ya viejitos. Este ya está bien viejito. Y así estaba este que limpié. Y dejé algunos de los que ya estaban un poco mejorcito. Y miren. Y estos, estos de los que estaban un poco mejorcito, eran puros morados ya. Puros morados. Y todos estos verdes que ven, en este no. Todos estos verdes que ven son nuevos. Este, este, la semana pasada, lo, créanme. La semana pasada, los puse aquí. Y con el agua de lluvia, miren qué, qué bonito ya está brotando. Créanlo o no, así de rápido se reproduce. No sé. De verdad que sí. Y como pueden ver, este Agavoides, Echeverria Agavoides Lipstick. Miren. Esta es la mamá y aquí tiene algunos hijitos. Se los voy a separar, ya que la, ella misma, hace que, ya que los mismos hijueros están haciendo que su mamá crezca como, como muy apretadita, muy, este, no en sus anchas. Miren. Fíjense. Entonces, yo creo que es por, por sus propios hijitos, porque no le está dando ese espacio para que se extienda bonito la mamá. Entonces, vamos a cortarle algunos hijitos. Los que se puedan cortar. Los que ya sea el tiempo, porque hay algunos, si están muy pequeños, los voy a dejar todavía. Pero, por ejemplo, este, ya es tiempo de cortarlo, para que ella pueda, pueda formarse mejor, ya que su roseta se está deformando. A ver, aquí vamos a ver, a ver si se puede. Sí, sí se puede. Es que quería fijarme si no estaba pegado, pegado a la, a la mamá mucho, pero no. No, tiene un pequeño tallito. Esto lo voy a cortar. Aquí. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Y miren, también el hijito, también el hijito estaba creciendo ya chuequito, miren. Todo como ovalado. Cuando ellos deben de crecer así, pues, todos redonditas y extendiditas, ¿no? Entonces, por lo mismo, porque está muy, muy apretadito ya. Pues, sirve que le quitamos las hojas secas, ¿no? Ya estas, estas hojitas ya van a tener, miren, el espacio para poderse extender como deben de extenderse. Esta también, este también es tejito. ¿Ok? Vamos a poner el alcoholo de nuevo, por si acaso, tenía ahí algo, ¿no? Vamos a ponérselo. Quiero que lo miren, a ver si lo pueden mirar en la cámara. Ok, aquí va. A ver. Aquí va. Ahí está. ¿Ok? Miren. Así. Pobrecitos hijitos también, ¿eh? Qué apretaditos se miran. Esto blanco no es cochinilla, ¿eh? Yo es lo que estaba revisando, pero no es de la misma, del agua, de la sal, a mí, es de la misma, de la misma agua que va manchando las plantas. Y acá si miró una cochinilla, creo que sí es. Porque esta es una hoja seca, pero era nada más ese pedacito. ¿Saben qué? Este también lo voy a arrancar. Sí, lo voy a arrancar de una vez. Así para que ya la mamita esté a sus anchas. Miren, sirve que le limpio aquí porque ese sí tenía cochinilla. Nada más en esas hojas secas. Ya nada más en esas hojas secas la tenía. Ya separadas se van a poder desarrollar mucho mejor. Tres hijitos tenía esta. Miren, pobrecita. Fíjense cómo lo fue deformando los hijitos. Miren, ¿se fijan? Pero esta suculenta me encanta. Ya que sus colores así a las orillitas, miren, la define. Tan bonita, ¿verdad? Tan única. La lipstick. Ok, mis amigos. Pues ya hicimos esta. Y bueno, para no hacerles tan largo el video, solamente les voy a mostrar que este, todos estos los voy a poner en la maceta que les había mostrado que apenas estaba poniendo a reproducir. Y este los voy a poner enfrente en la maceta gigante que tengo de esta misma, de este mismo Ionium, para que así se vayan haciendo, todavía multiplicando mucho más. ¿Listado? Miren aquí, ahorita nos, se mira como que hicimos como que lo contrario de lo bonito, pero no. En realidad estamos ayudando a nuestros arreglitos a que se vuelvan a poner hermosos. Y a la vez estamos reproduciendo. Más adelante vienen cosas nuevas, les prometo que les van a gustar, les van a encantar. Y pues, les agradezco mucho a mis amigos por estar aquí. Y si les gustó, regálenme un like, es gratis. Y si aún no se han suscrito, háganlo. No saben cómo nos ayuda. Compartan un video para poder llegar a más lugares. Y pongan su comentario para saber quiénes están detrás de esa pantallita. Activen la campanita para que YouTube les mande la notificación cada vez que suba un nuevo video. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Creanlo con Blanquita, ya sea en Facebook, TikTok e Instagram. Pero como ustedes saben, en Instagram, ahí subo videito casi todos los días. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí y que Dios me los bendiga. Bye, bye.